Bien, y ya con la presencia del señor Camilo Amado junto con nosotros, como usted bien lo dice, de muchas interrogantes, muchas preguntas, muchas curiosidades que queremos saber de lo que pasó con Río 2016 y la presencia panameña. Arranquemos hablando del aspecto de la natación, fue lo primero que vio acción junto con David Muñoz y Tigre, el primero en la piscina fue Edgar Crespo, en balance general que usted nos pueda brindar, ¿qué le dejó la participación en cuanto a la natación? Bueno, en el caso de Edgar y María, ambos estaban poniendo las marcas que ellos hicieron en los Juegos Olímpicos en las competencias previas que hicieron de preparación, o sea, eso ya lo veníamos viendo, Edgar sí hizo su mejor marca de la temporada, un poco antes de los Juegos, creo que dos competencias antes, pero él estaba variando entre ese 1.01, 1.01.50 a 1.02.alto y su marca estuvo más o menos ahí, o sea, esa es la misma estadística que nosotros tenemos, no hubo una gran diferencia. María igual también estuvo, cuando estuvo aquí en el CAMEX y en unas competencias que estuvo en el Caribe, ella también puso marcas similares, o sea, que eso ya lo veníamos viendo. Igual, yo creo que hay que recalcar que en el caso de la natación, el país, todos los países tienen derecho a llevar un hombre y una mujer, y ellos, Edgar, se inscribió con la marca, o sea, él hizo la marca que le hubiera puesto en los Juegos Olímpicos, así no se hubiera pedido la cuota de universalidad, y María pues se le incluyó en esa cuota universalidad a ser la mejor dama y tener la mejor marca internacional, la mejor marca fina para acceder a los Juegos, y esa es la manera como Panamá prácticamente ha ido de natación a casi todos los Juegos Olímpicos, salvo contadas excepciones de Ailín Copa Ropa y de Edgar, que dos veces lo ha hecho con la marca B. Las demás participaciones de la natación siempre han sido, por la vía de la universalidad, que es algo que yo creo que sí debemos mejorar, pero que nosotros sentimos de que no le vamos a quitar ese derecho a los atletas de natación que tienen de asistir a los Juegos Olímpicos. Nadie tiene más TV Online, disfruta de los mejores eventos deportivos en vivo, no importa donde te encuentres, desde cualquier dispositivo móvil, con cable Onda Go. Al hablar de quitarle esa oportunidad, de no quitarle, perdón, al atleta esa participación en el caso de natación, ¿pero están pensando en buscar algún tipo de medida de exigirle al atleta que busque ya la función de su participación directo por marcas? Yo analizo mucho el tema de exigirle al atleta, y exigirle al atleta realmente, yo lo he visto en otras disciplinas también, exigirle, te quito la beca, eso no da resultados, eso realmente es lo que hace perder al atleta. Entonces, la manera de que el atleta se sienta exigido es cuando hay competencia, es cuando él tiene un ambiente más competitivo, es cuando tenemos varios atletas con la marca, y tenemos que elegir entre esos atletas con la marca, entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, yo creo que el público está clarito en la encuesta, más atletas es la clave, o sea, trabajar más en la base es lo que nos va a dar, al final, lo que nos va a sacar mejores resultados. Ya de inicio la Liga Futsal Extreme, Alcaldía de Panamá, Cableonda, Porcoz FC, fanáticos del gol, canal exclusivo de Cableonda, esto es gracias a la Alcaldía de Panamá, la Caja de Ahorros, Cableonda, KFC, Turbo Cash, Autoridad de Turismo de Panamá. Y por ahí va mi pregunta, hoy estuvimos en el Comité Olímpico, se presentó el informe sobre la evaluación de cada uno de los atletas en Río 2016, y me pareció importante un comentario, ahora no recuerdo quién lo hizo exactamente, era cómo se le exige, o cómo, bueno, utilizando la palabra exigencia, o cómo se hace para que no sean los atletas en natación los mismos siempre. En el caso de que, por ejemplo, Edgar ha ido a tres Juegos Olímpicos, dos con marca, entonces ahí no puedes hacer nada, pero, ¿qué puede hacer el Comité Olímpico fuera de lo que hacen las federaciones para que la natación se impulse? O sea, ¿qué es lo que está dentro del parámetro del Comité Olímpico? Porque sabemos que tienen límites ustedes por respecto a las federaciones. Bueno, y recuerda que nosotros no somos la entidad que apoya al deporte aquí, esa función la hace PAN Deportes hoy día. Pero al final los que evalúan la participación es Juegos Olímpicos ustedes. Por supuesto, así es, así es. Y la hace la federación también, o sea, yo creo que lo importante es tratar de elevar el nivel de nuestros atletas. Tenemos unos atletas de gran perspectiva, tenemos en natación a una Katherine Cooper, tenemos a una Ireira Tamayo, tenemos en los hombres a este muchachito Franco que está en Chicago y ahorita se menuda la visión, pero hay prospectos. Y lo que hay es que trabajar con ellos y elevar el nivel de varios, no trabajar con uno solo, porque al final eso, o sea, lo que nos trae es que va a ser el único que va a tener las marcas. Entonces, si nosotros trabajamos con más atletas y tenemos una situación un poquito más competitiva, esa es la manera como el atleta solo va a sentirse exigido. Porque si él está solo en sus tiempos, si él es el único que tiene la marca, si él es el único que... y hablemos claro, o sea, la marca, hacerla mínimamente es para llegar de último, no es para llegar de primero. Y lo otro que hay que tener claro también, yo creo que el público lo entiende muy bien, es que llegar a los Juegos Olímpicos es un logro y es un logro que hay que respetar al atleta. Entonces, lo que tenemos es que elevar nuestro nivel, elevar la cantidad de atletas y ahí yo creo que nosotros presentamos una estadística bien clara, o sea, de los países de habla hispana, donde casi que hay una correlación en la cantidad de atletas que tú llevas y las medallas que obtienes. Obviamente que hay momentos que se salen de esa estadística, pero la manera de lograr las medallas, porque al final es deporte, es apostándole a varios y no a uno. Nosotros tuvimos una coincidencia muy importante con Irving Saladín, un atleta que se le apoyó y nos sacó la medalla. Pero eso no siempre pasa, y mira lo que le pasó a Alonso. Alonso tenía todo para ganarse una medalla aquí en los Juegos y en la final, yo siempre lo dije, nosotros queríamos que Alonso tuviera en la final, en la final cualquier cosa podía pasar y cualquier cosa pasó. No a nuestro favor, pero cualquier cosa pasó. La expectativa estaba fuera de todo el mundo, que hubiese un color, un golpe. Los autos son parte de nuestra vida, el aceite de motor es nuestra pasión, por eso formulamos Pensoil con agentes limpiadores activos para ayudar a limpiar y proteger el motor. Pensoil, mucho más que aceite, por amor a los autos. Bien, estamos viendo la participación también de David Muñoz en el final del tiro, otro de los iniciales en los que primero estuvo participando. Volviendo al punto que regresamos, da la sensación, quizás caemos, cuando digo caemos me refiero a los que estamos enfrente de una cámara y ante las pantallas, caemos en la, no sé si decir la palabra, una falsa ilusión de que va a haber un porcentaje alto de éxito en los Juegos Olímpicos y que vemos a nuestros atletas con un patriotismo y un nacionalismo que nos puede cegar y pensar, tenemos un atleta que nos va a traer una medalla y nos vamos con esa emoción y de repente cuando se dan los resultados, cuando nos comparamos con el reto de las potencias del mundo, la realidad es bastante, bastante clara, o sea, no estamos todavía cerca de eso. Pasó con Irving Saladino en 2008, estuvimos muy cerca con Alonso desde el día de hoy, pero si echamos para atrás tenemos que, vamos a encontrar una gran cantidad de participación y nada más para hacerte un pantallazo, o sea, de los países aquí cerca, Perú, Chile, Uruguay, Guatemala, que son países que invierten muchísimo dinero en el deporte, no lograron tampoco ni una medalla y en muchos casos no lograron ni siquiera una final, en el caso de Guatemala, Guatemala llevó 21 atletas y no logró una final, entonces, y es un país que le dedica 3% de sus ingresos. Y que venía a ganar 12 medallas en el Juego Panamericano. Sí, a los atletas y bueno, en los Juegos Olímpicos es un tema donde los que dominan son las potencias, son los Estados Unidos, son los, bueno, los cubanos siempre han tenido nivel, pero tú ves cómo ha decaído también el nivel de Cuba versus los países europeos, los países del antiguo bloque de Oriente, ¿no? El antiguo bloque soviético, así es. Y eso que apuntas, igual, Sakata, hacer ese clic también que el panameño o el fanático que está en casa también sienta de que vimos en esta edición países de primer mundo o de segundo mundo que lograron su primera medalla, hablamos de un Vietnam, de un Jordán y de un Kosovo y nos comparamos con ellos que llevan delegaciones mucho más poderosas o mucho más numerosas que nosotros y no podemos hacer ese feedback mal si no traemos una medalla cuando también nuestros atletas lograron posiciones, mejoraron sus marcas. Creo que también ahí está el otro lado positivo que también debemos de ir viendo y apuntando a que un Tokio sea mucho mejor. Aquí, esta es una participación quizás que nos dejó a todos con un sin sabor porque quizás no somos expertos en boxeo, pero para la mayoría, Ateína fue mejor en la pelea, al final las reglas son como son, si el juez decreta empate, tiene que decantarse por un atleta, pero ¿cuál es el futuro de Ateína Bailón en lo que respecta al apoyo en sí de la institución? No, no, Ateína para nosotros es un atleta que tiene mucho futuro, vamos a seguir trabajándola yo creo que en la categoría de los 75 kilogramos donde ella está ahorita mismo para que siga ganando ese peso, Ateína pesó por ejemplo 73 kilos allá de músculo, porque ustedes la ven que no está gorda, y Ateína, bueno, el tema del jueceo, yo tampoco soy experto, pero es una realidad de que cuatro jueces los votaron y votaron al coordinador técnico de la IVA por los temas de jueceo, Cuba tuvo muchos temas de jueceo, o sea, hubo varios países con muchas quejas, más poderosos que Panamá, yo creo que eso... Irlanda por ejemplo, fue uno de los casos más sonados. Entonces hay que seguir trabajando, Carolina por ejemplo que estamos viendo ahorita en pantalla, tuvo realmente, yo creo que la contrincante la descifró, la estudió muy bien, y fue mejor que ella en el combate, yo hablé con ella justo después, estaba frustradísima llorando, porque se preparó muy bien, pero Carolina tiene 20 años, cuando el atleta, 20 años participando en los Juegos Olímpicos, y el atleta promedio, nosotros sacamos ahí las estadísticas, 24 años de entacuando en la categoría de ella, entonces yo creo que ella tiene mucho futuro y que hay que seguirla apoyando, es igual, es la misma cosa, el apoyo no se puede eliminar porque al atleta le fue mal, o bien en una competencia, el apoyo hay que seguirlo dando, sobre todo en el deporte individual, y hay que crear esa competencia que yo digo, o sea, esa cantidad de atletas para que el atleta entonces tenga esa... Sobre ese tema, es que da la sensación que, cuando vemos también a Eileen Grench, da la sensación que, o la percepción que existe, quizás por, evidentemente por la falta de información, es que solo tenemos un atleta por disciplina, hablando del boxeo con Athena Bailon, no se sabe si existirá, evidentemente, quién más podría optar por una posición a este nivel como a Tevina, o si realmente Tevina es superior al resto, pasa mismo con Carolina, que logra su clasificación directa en ese torneo panamericano, pero después de Carolina, que evidentemente en caso de ella, se podría ver de otra manera por la juventud que tiene, y la esperanza y la expectativa de verla en unos próximos Juegos Olímpicos, que creo que es totalmente tangible, pero sin embargo, el resto de las disciplinas deportivas, da la sensación de que el relevo, o una próxima generación, todavía no toca la puerta. Bueno, mira, te doy más o menos algunas cifras que a lo mejor la gente no maneja, nosotros tuvimos a una, Rocío Navarro, en levantamiento de pesas, que está poniendo muy buenos resultados, ella estuvo a esto, de que le dieran una clasificación directa, y no le dieron la invitación, porque realmente esas clasificatorias fueron tarde, y nos dijeron, es que ya Panamá tiene tres invitaciones, y la clasificación directa se le daba, porque como eliminaron a Rusia, creo que Ucrania también quedó eliminada en levantamiento de pesas, por casos de dopaje, o sea, tiene un reglamento, cuando tienes tres casos de dopaje, te eliminan por completo ese año de competencia, y bueno, estuvo a un tris, de llegar por su cuenta propia, en atletismo, o sea, tenemos una cantidad de talento impresionante, y fuera de lo que estamos acostumbrados, de la velocidad y de los saltos, en este periodo hubieron dos muchachos, uno, Yacir Cabrera, que estuvo a un minuto de la marca en 20 kilómetros, tuvimos a una Rolanda Bell a dos segundos, a dos segundos de la marca en tres kilómetros con obstáculos, tuvimos a Daniela Wagner, en maratón, mujer, también muy cerquita de la marca, realmente Daniela y Yacir, con unos casos que empezaron muy tarde a buscarla, o sea, si nosotros hubiéramos estado trabajando con ellos, desde todo el ciclo olímpico, yo te aseguro que esos atletas llegan, y yo te aseguro que si trabajamos con esos atletas, llegan a Tokio, claro, porque son fondistas, entonces, claro, y Yacir es un muchacho de 22 años, 21 años, Yacir tiene dos, tres olimpiadas, ciclos, por delante, bueno, la olimpiada es el ciclo completo, es verdad, entonces, él tiene, él tiene mucho futuro, y entonces, si nos vamos a los casos de velocidad, ahí está un Mateo, ahí está un Arturo de Licer, hay una cantidad de muchachos, y en saltos está Cachani, el hermano de Cachani, está empezando a saltar más que Cachani, o sea, está Jaimito Escobar, hay una serie de talentos que nosotros tenemos que ver, cómo los apoyamos para que sigan, y yo sí pienso, y te digo, que viendo los resultados de Panamá en atletismo, y viendo lo que hace Jamaica, y viendo lo que están haciendo las Islas del Caribe, nosotros tenemos que enfocarnos mucho más en el atletismo, pero definitivamente, el COP cuenta con fondos limitados, y esto es costosísimo, entonces se necesita el apoyo del gobierno, de la empresa privada, y aquí lo digo, o sea, si queremos resultados, lo que tenemos es que apoyar, lo que tenemos es que conseguir esos fondos, para poder darle a esos atletas mejores entrenadores. ¡Gracias!